Voy a hacer trap 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 No voy a hacer pero voy a hacer trap 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 Tu y yo, tu y yo Ahí era más malo Hazlo tú Por mí que dé eso Hazlo tú Esta parte la es La de Aja Este es el dilema que es lo de Lo de Puntes Y lo invéntese que te emocioné Que te emocioné Ha llegado la hora que te suelte Esto va a bailar conmigo pa' ta' Aja Este es el dilema Le digo Aja ¿Este es ahí? Dime Aja Este es Cata la música Aja Este es el dilema que yo tengo Mami te detengo Vamos para el día de los sueños Yo sé que ese es el favor No, porque es que es este otro Es la verdad No, porque yo te digo es que No te digo Aja Entonces te activa tu alma suspira Suspira 1, 2, 3, 4 Entonces te activa tu alma suspira Mira, mira, rompa las cadenas Este es el pedacito de Y rompe las cadenas Y rompe las cadenas Es que ellos me suelen aquí Rompe las cadenas Te tengo en la vida Esto es el dilema Este es el dilema que yo tengo Mami te presento Vamos para la villa de los sueños Yo sé que ese es el fomón es de leño Yo le pongo el pecho Pásate mía a tu único dueño Dice otra vez Eran esos esquemas Dice otra vez Eran esos esquemas Eran esos esquemas ¿Bomaditas? Me disculpa, ¿no? No, yo vuelvo, vuelvo, vuelvo Ah, si no, tú Hágalo Hágalo Sí, estaba complicadito No, yo lo veo peludo No, yo lo veo peludo No, yo lo veo peludo